Música Ustedes ya no están en Kansas Están en Pandora Si existe el infierno, querrán ir allá para descansar después de servir en Pandora Música Ven Ya ¿A dónde vamos? No, 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 no Mi hija te enseñará nuestras costumbres. Baba Blue, Balti, Machas. Muri payasa, muri payasa. Caballón, chugura. Muri payasa, muri payasa. Ahora eres un nomatikaya y puedes elegir a una mujer. Yo ya elegí, pero esta mujer debe elegirme. Ella ya lo hizo. En este mundo, todo lo que tengo. Rápido a los pies, ríe de los pies. Tentar a la 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 la. Y todo lo que quiero es que... Y todo lo que quiero es que nadie se llegue. Tentar a la la. Tentar a la la. Tentar a la la. ¿O los asesinarán? ¿Están seguros de eso? ¡Ya vienen! ¡Hermanos! ¡Malbucar! ¡Hermanas! ¡Malbucar! Demostraremos a las personas del cielo que no pueden tomar lo que quieran. ¡Ya se acabó! No se acabará mientras yo respire. Esperaba que dijeras eso. Ven con papá. ¡Malbucar! 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 Gracias.